Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Optiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En todo taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno en Florida, Estados Unidos, desde 20 mil dólares. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Hola a todos, soy Gonzalo Feito y estoy feliz. Es día viernes y todos ya lo sabemos. Si te perdiste algo de Sin Filtros esta semana, no te preocupes porque aquí hacemos una fina selección de lo mejor que pasó esta semana en Sin Filtros. Que lo disfrutes. José Antonio Kass, abro comillas, no necesitamos una nueva constitución. El líder republicano y ex abanderado presidencial toma distancia de las tratativas de un acuerdo constitucional. Más si todavía se trata de reeditar una nueva convención a un año de la derrota frente al gobierno de Gabriel Boric. Estas son algunas de sus definiciones, ¿ya? Este es el mismo que entregó los minutos para la campaña del rechazo de no queremos esta sino una mejor, ¿no? Con amor. Rechazamos con amor. Rechazamos con amor y no esta una mejor, es decir, que estaban por tener una nueva constitución, pero una mejor. A ver, pero hagamos el siguiente ejercicio. Porque aquí ya la gente del sector de acá se está haciendo un picnic, se están afilando los pernos. Se están poniendo nerviosos. A ver, revisemos algunas declaraciones que hizo Kass. Aquí está, habló en la tercera y en TVN. Más violento, más violento que el 18 de octubre en el día a día. La violencia del 18 de octubre, que fue un estallido de delincuencia programado, organizado. Después tuvo un correlato de manifestaciones sociales masivas y eso nadie lo puede desconocer. ¿Por qué? Porque tuvimos más los gobiernos que no enfrentaron los problemas. Pero la violencia hoy día permanece para la ciudadanía y es mucho más. A ver, esta es una. Vamos con la siguiente y después abrimos, ¿cierto? Ya. ¿Por qué lo escondieron? Dice. Dice, ¿de qué parte cree que le agujemos? Porque me ponen, miren, me puso una Biblia. Aquí está. Dice, lo dijimos mucho tiempo antes. Por lo tanto, lo que no podíamos hacer es darle a la izquierda la posibilidad de levantar un voladero de luces para poder distraer la atención de lo que era importante. De por qué él no apareció en la campaña. Ya. Póngame otra más. Y respecto del acuerdo. Ahí está. Póngame. Póngame el 4, Tano. Ahí está. Ahí está. Oye, pero me estáis mandando... Se lo puso en negrita. Ya. En ese sentido, se defendió y aseguró que nosotros nos atrevemos y somos más valientes al decirles, miren, ustedes aquí están haciendo cálculos políticos de cómo van ahí, porque no son capaces en el Congreso de sacar adelante los cambios que ustedes plantean para que Chile requiere. Tienen 155 parlamentarios, 50 senadores, fueron electos hace menos de un año, con mayor representatividad democrática que la convención y no son capaces de hacer la pega. Creo que tuvimos la razón cuando el 15 de noviembre no estuvimos en el acuerdo. Ya, a ver. Señores, acá. ¿Qué les parece? Yo creo que estamos reviviendo del sarcófago a algunos que estaban muertos, ¿no? O que andaban de viaje dando seminarios por Europa y vinculándose con otra gente. Pero las encuestas no lo hacían muertos. No, pareciera que no. Además, que no viajan solo, porque hay muchos que viajan. Parece que hay muchos que viajan. Sí, a lo mejor si no con la lista no compran eso. Pero vamos desmenuzando un poquito. Vamos desmenuzando un poco las declaraciones de José Antonio Acá de que Chile no necesita una nueva constitución, un nuevo proceso constituyente. Yo creo que está más que demostrado que Chile necesita una nueva constitución. ¿Quién te lo dijo? Y un nuevo proceso. ¿Quién te lo dijo? Gran parte de las encuestas, si las queremos validar. Lo votó la gente. ¿Cuánto lo votó la gente, según tú, Pepe? 25 de octubre de 2020. Ahí está la fecha. Ah, ¿cuánta gente votó ahí Jaime? O Jaime. Uh, perdón, te confundí con el deputado. Gloria, pero tú hiciste campaña de verdad. Pero escúchame, escúchame. Ahí hubo voto voluntario y votó la mitad de la gente que votó ahora, el 4 de septiembre. ¿Y eso invalía la elección, Gloria? No la invalía, pero la cambia, linda. Gloria, pero en los resultados decidimos. Pero es muy simple la pregunta. En el plebiscito del 4 de septiembre, ¿cuál fue la campaña del rechazo? ¿Fue rechazo para ninguna otra? No. ¿O rechazo por otra mejor? A ver, perdón, te equivocado. A ver, Gloria, después de Mara. No, no, Mara, dale. Pero los que estábamos ahí en la campaña del rechazo, ¿la campaña del rechazo? Habían múltiples, múltiples organizaciones de la sociedad civil que participaron. ¿Qué te importa la franja? De ahí había gente que opinaba cosas completamente distintas. Yo fui parte de esa campaña, yo dejé eso, pero hay un grupo al cual yo le tengo que reconocer que ha sido consecuente en decir que no quiere una nueva constitución. Y ese grupo ha sido súper consecuente en decirlo. Así como otros financieros que tienen una distinta. Entonces, creo, creo que hay... Pero ese grupo... Es que volvemos al... Ese grupo en la franja no hizo campaña diciendo no queremos otra constitución. Todos los minutos de la franja fueron para una nueva constitución. Pepe, ¿quiénes se tomaron la franja? Desde el mismo, respondiendo a la gloria, cuando nos pregunta quién lo dice, ustedes mismos lo dicen. Pero, Pepe, me gustaría hablar de la entrevista de José Díaz. Hay dos cosas que hay que separar las aguas. Por una parte, hay muchas formas de tener una nueva constitución. Tú puedes tener la actual, hacerle un par de cambios y hacer, plebiscitar, que es lo que no hizo Ricardo Lago, si habría estado todo resuelto. Que es lo que dice José Antonio Castro. Por lo tanto, la posibilidad de una nueva constitución son múltiples. No hay por qué hacer una asamblea. Bueno, una cosa aparte, el mandato que se estableció en el primer plebiscito tuvo un proceso y tuvo un fin y quedó caduco. Eso es el acuerdo del 15 de noviembre. Así es. Por lo tanto, si vamos a querer uno nuevo, yo estoy de acuerdo. Preguntémosle a la gente. Y si efectivamente la gente en un plebiscito de entrada quiere que haya una nueva constitución, hacemos el proceso. Pero si la gente no lo quiere, cerramos el tema y seguimos legislando. Y ahí tiene razón José Antonio Castro. Legislamos las cosas que a la gente le importan. Porque este asunto constitucional ha dejado y tirado para el córner, ya que estamos en fútbol, todos los reales problemas. Y ahí estamos con la embolinada y nos quedamos entrampados en el mecanismo porque aquí hay una manga de algunos pocos que son totalitarios y que el mecanismo puede ser una forma de arreglarse el problema de los bordes que les pusieron. Porque si no creen que les van a meter un gol de media cancha, quiere decir que no han estudiado nada de historia y que a estos pelotudos, con todas sus palabras, no los conocen. Y no solo eso, lo que dice Natali... Primero no entendí el punto que se refirieron anteriormente. Lo que sí quiero referirme a la entrevista con centros en razón al gol de media cancha, a quién, etcétera, no entendí. Pero bueno, quiero enfocarme en la entrevista y principalmente creo que hay una autorreferencia y un egocentrismo importante al decir que él iba a hacer un desvío o que derechamente íbamos a estar pendientes de la izquierda de lo que iba a hacer en la franja. Creo que eso me parece que ahí es digno de... Pero eso lo va a complementar un poco, Natali, porque acuérdate que a muchos los escondieron. O sea, la gran mayoría fueron submarinados. Fue opcional y eso fue una estrategia... Pero va a por lado. Eso fue una estrategia del rechazo. Estamos hablando del sector donde está ubicado José Antonio Cas en este caso. En segundo lugar, creo que lo que hoy día ha dicho José Antonio Cas es más de lo mismo, no me parece novedoso y en eso coincido contigo, porque efectivamente es desde el primer día y lo sabemos que el mundo republicano ha indicado que no quiere transformaciones para Chile y no quiere una nueva constitución por lo demás. Y es muy distinto hablar de reforma constitucional que se hace en el Congreso a hablar de una nueva carta fundamental con otros parámetros que efectivamente se dan. Y creo que eso hay que entenderlo para poder despejar la discusión porque si no enredamos a la gente y eso creo que le hace mal a la ciudadanía para este debate. Y para finalizar, creo que es necesario que hoy día estemos hablando que efectivamente con los actores que quieren llegar a acuerdos. Si el partido republicano no quiere llegar a acuerdos u otro y otros que no son partidos y no representan a nadie, no quiere ser parte de la mesa y no quiere discutir democráticamente porque les quiero decir que los partidos que hoy día están en la mesa son partidos que son reconocidos por, en este caso, por la democracia y que son parte de esa discusión, por tanto yo no dejaría que José Antonio Cas sea tema para poder avanzar en Chile. Creo que es un actor que simplemente se le está dando una tribuna que no merece porque no está aportando a construir lo que hoy día requiere Chile, que es la legitimidad del proceso, la legitimidad de una nueva constitución. Si no existe una legitimidad de la constitución, va a ser lo mismo. Vamos a tener conflictos en tres, cuatro años más. El gran conflicto de la nueva constitución es la legitimidad que se ha. Bajo ese mismo argumento, ok, te lo beso, te lo agarro. La mitad del gobierno fuera de esta regla, porque el Partido Comunista no quiso ser parte del acuerdo el 15 de noviembre, acuerdo que ustedes están baleando como lo principal de cómo Chile quiere una nueva constitución. Pero si el partido no es parte del acuerdo, ¿en qué momento está el gobierno sentado en la mesa? No, no, por favor. Pero en qué campaña del presidente, linda. Pero bajo el acuerdo, por favor, Luis, pero por favor. Pero para, 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 no, pero para, 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 para. Por favor, le encanta poner argumentos cuando les conviene. No, no, estoy hablando de hechos. Como argumento, la mitad de la coalición de gobierno queda excluida de conversar sobre el proceso constituyente. ¿Te parece democrático? Porque no participo. Pero no participo del proceso democrático. Pero eso no es cierto que hay que excluir a los de los republicanos por eso. Pero, 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 a ver, no seamos doble estándar. A ver, Natalia, Natalia, ¿qué responde, Natalia? No seamos doble estándar. No, no, intentámonos, si acá no hay doble estándar, intentámonos y escuchémonos, para que ambos, para que todos podamos dialogar. Lo que estoy indicando es algo, es un hecho. ¿Quiénes son los que están sentados en la mesa discutiendo el acuerdo? El gobierno no está sentado en la mesa. El gobierno no está sentado en la mesa. Pero vamos. Después de las declaraciones de Carolina Cuáh. Y que la ministra de César vive y muere en el ex congreso. Evidentemente, pero evidentemente, escúcheme, evidentemente, los partidos oficialistas representan al gobierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el poder ejecutivo, por favor? Pero quienes están en la mesa, no se desprese, no se desprese, no se desprese. Muchachos, 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 a ver, a ver, a ver, muteame, 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 muteame un segundito. Está, está muy lindo el partido, está semifinal, parece argentino hablando de esto. Ya, pero, muchachos, día lunes clásico que todos quieren hablar al mismo tiempo y necesito que me ayuden, por favor. Eh, Gloria, ya, Pancho Reyes, la tiro para allá, vamos. Te ayudé, te ayudé, hay que decirlo. Oye, yo creo que el error en el que está cayendo mi amiga Nathalie es precisamente el error que les criticamos a ustedes respecto a la figura de Amarillo. La cancelación ideológica respecto a personas que no piensan como tú. José Antonio Castro lo que hace es dar una entrevista donde tiene la libertad absoluta de opinar sobre las materias que él encuentre que son necesarias. Y de contestar las preguntas que le hacen los periodistas en una labor investigativa, informativa. Cuestión que, por lo demás, no hace el presidente de la República cuando contesta con preguntas. Ahora, si tú analizas un poquito cuál es el error que ha jugado José Antonio Castro este último tiempo. Bueno, parece que se nos volvía que en la primera vuelta presidencial José Antonio metió dos millones de votos. Y representó el 28% del padrón. Son un partido, claramente, que tiene representación parlamentaria. Y ahí yo voy a discrepar abiertamente contigo, Nathalie, porque creo que acá lo que hay que hacer es escuchar las voces y las opiniones de todas las personas. Y no empezar a cancelar ideológicamente. A mí eso no me gusta. La cancelación no es eso. ¿Cómo puedo decir esto? La cancelación no es eso. Es que lo acabas de decir. No, no, no. Nos hablamos de cancelación. No, no, no. 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 Voy a terminar. Voy a terminar porque nos preocupamos para que nos escuchemos un poquito. Y yo creo que ustedes tienen un problema en la cancelación ideológica respecto a las personas que no piensan como ustedes. Que yo de verdad los invito a que cambien la postura porque en democracia lo bueno es escucharnos. Y llegar a acuerdos. Y lo otro importante es entender, al menos, que no podemos seguir engañando la opinión pública. Y acá el argumento, a mí no me gusta cuando ustedes lo han vuelto, lo han vuelto y lo van cambiando dependiendo de cómo están las encuestas o cuál es el día y con qué pie se levantan. Porque el proceso constitucional que culminó con el plebiscito del día 4 de diciembre tenía una estructura bastante clara que estaba establecida en el capítulo 15 de la Constitución. Tenía un plebiscito de entrada, una elección de convencionales constituyentes y un plebiscito de salida. Una vez realizado el plebiscito del 4 de septiembre de este año, ese proceso termina, culminó y sigue vigente el artículo 142 de la Constitución. Y no es que lo diga yo, esto a mí me extraña cuando ustedes dicen que el mandato continúa. Lo dijo Camila Vallejo. Lo dijo públicamente Camila Vallejo. Y salvo que Camila Vallejo, ustedes digan que está mintiendo, que sería muy lindo escucharlo de vuestra parte. Alguien está mintiendo porque o terminó o continúa. Si ustedes me dicen que continúa, Camila Vallejo está mintiendo. Si ustedes me dicen que el proceso continúa o que terminó, ustedes están mintiendo. Hay que determinar cuál es el que dice la verdad. Pero alguien está mintiendo, eso es claro. Y hay que recordar un poco los números porque el plebiscito de entrada que fue el 2020 tuvo básicamente 7.6 millones de chilenos que concurrieron a la urna. De eso votaron 5.9 millones de apruebos, que representó el 78% de los votos válidamente emitidos, mientras que el rechazo solamente obtuvo 1.6 millones. Ustedes bien conocen la historia, muchachos, porque estuvieron metidos en la campaña, harto que les dolió la derrota de su campaña y nosotros hartos que celebramos la nuestra. Pero el 4 de septiembre, por el rechazo votaron 7.9 millones de personas. O sea, pasamos de 1.6 millones de personas a 7.9 millones. Si ustedes me dicen, y el argumento es que el mandato de un nuevo texto constitucional representa lo que fueron los 5.9 millones del plebiscito de entrada, entonces sigamos viendo los plebiscitos para atrás. Porque el argumento cuando nos gusta lo sacamos, pero cuando no nos gusta no lo vemos. Y si nos tiramos para atrás, vamos en el 89, hagamos un poquito de historia. Y en el 89, el 91% de los votos dijeron si a las 54 reformas respecto al texto original. Y si nos vamos más para atrás, ahí nos vamos al plebiscito de 1980, ahí tenemos que de los 6.3 millones de chilenos que votaron, 4.2 millones dijeron que sí, que sí a ese texto constitucional. Entonces, muchachos, yo creo que la seriedad nos obliga, como buenos políticos, a decir, si no hay acuerdo en el Congreso, al menos seamos honestos intelectualmente. Natalie y Gustavo, muy breve. Yo no sé con quién están debatiendo, porque nadie está desconociendo las cifras, ni la derrota en este caso de la prueba. Sabemos que ganó el rechazo y por tanto también existe esta mesa de negociación. No, que Mancho dice que el mandato sí. Existe esta mesa de negociación a raíz de que gana, o sea, gana el rechazo y se instala una mesa de negociación para la nueva constitución, porque todas las fuerzas que hoy día están, y que está tu fuerza también de ahí, Renovación Nacional también es parte de aquello, y están discutiendo para la nueva constitución. Eso nadie está poniendo en discusión, entonces yo no sé con qué se está debatiendo. O sea, están reabriendo un proceso, Natalie. Por lo demás creo, por lo demás creo, por lo demás creo, que lo único que estoy indicando... A ver, Natalie, que te pide Natalie. Lo único que estoy indicando, no, acá nadie está hablando de cancelación, lo único que está indicando es que efectivamente lo que dice José Antonio Kass puede ser su opinión, pero una opinión que no es relevante para el proceso de la discusión constituyente porque no es parte de la mesa. Eso es un hecho, no estoy hablando si me cae bien o mal. Pero hay mucha gente que no es parte, yo soy independiente y tampoco soy parte. Bueno, pero la gente que es parte del Partido Republicano debiese exigirle que sea parte del acuerdo. Que sea parte del acuerdo, eso es otra cosa. A ver, Gustavo, Gustavo. Gustavo y Gloria, Gustavo. Yo creo que es importante aclarar un poco los conceptos. Bueno, es cierto que el proceso constitucional anterior se concluyó con el 4 de septiembre. Bien, un aplauso. Sin embargo, y ese es un problema que tenemos los abogados a veces, de pensar que todo se reduce a la ley. En la necesidad de cambio constitucional, la necesidad de cambiar un sistema que es altamente injusto e inequitativo, continúa absolutamente vigente. Lo dicen todas las encuestas, dado que a los panelistas del Frente les encanta siempre invocar las encuestas cuando se refieren a la popularidad del presidente o cualquier tema. Bueno, los invito a mirar las encuestas. La necesidad de cambio constitucional permanece absolutamente vigente. Pero no es ni cerca la primera popularidad con Gustavo. Y lo más importante, lo más importante, es que las fuerzas políticas se están tratando de poner de acuerdo para resolver un problema que no se resolvió en el primer proceso constitucional. Punto. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Y por qué se hace? Se hace porque el país lo requiere y lo necesita. Y porque es un elemento de inestabilidad permanente del sistema. Además, eso es lo que quería agregar. Estamos hablando para la gente que se viene tomando el programa. Disculpenme, Gonzalo. No se dio todos los puntos. No se dio todos los puntos. Una cosa. Ninguna fuerza política ha sido excluida y cancelada de participar en las mesas. Mentira. El que no ha querido participar en las mesas no está por propia voluntad. Mentira. A ver, Gloria. A ver, varias cosas. Yo voy a echar altos pelos a la sopa. A ver. ¿Puedo? Sí, por favor. Porque me gusta. Pero en croata o en francés, ¿en qué idioma lo va a hacer? No, tendría que ser en francés porque hablo un poquito más de francés. En croata sería peor que lo que hablo en castellano. O sea, apunte, garato, porque lo único que me enseñó mi nola sería espantoso. No, pero hablo un poco en francés. No, si no hablo mucho en francés. Ya, oye, escúchenme. Primera cosa. Los que somos independientes jamás hemos sido invitados a participar de la mesa. Por eso tenemos una mesa que es la mesa ciudadana, donde habemos parlamentarios independientes y donde hay una serie de organizaciones sociales, porque a ninguno de nosotros eso se invitó a participar de la mesa. Primera cosa que quiero dejar clara. Segunda cosa que quiero dejar clara. Me parece que esto es como, pucha, perdió Brasil, ¿no? Pues cómo va a perder Brasil, hay que jugar el partido nuevo. Juego de nuevo, claro. O sea, a mí me parece que acá las reglas estaban claras. Las reglas a lo mejor a los que perdieron no les gustaban. A los taraos, perdón Pancho, de Chile Vamos tampoco les gustó. Pero básicamente, ¿por qué? Y acá, acá, perdón, perdón, voy a meter un pelo a la sopa, voy a meter un pelo a la sopa. Ahí está hablando en francés, ahí está hablando en francés. No, parlez-vous francés, no. Escúchame. Pasa lo siguiente. Presidente, ¿quién está detrás realmente de que Chile Vamos el día 5 de septiembre le haya ido a poner un balón de oxígeno y lo haya conectado al respirador artificial? Perdón, estoy hablando yo, al rechazo. Simple. Hay una persona que está detrás de todo esto que tiene nombre y apellido. ¿Quién? ¿Cuál? El señor de los bracitos cortos, por favor. Si claramente me mira, es una fuerza que está influyendo. Él se reúne con Macaya, se reúne con Chaguán, se reúne con el uno, con el otro. Ese gallo destrozó el país, Gonzalo. A ver, a ver, a ver, para, 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 no, 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 no. Te voy a pedir una música especial, teniente, pongo una música especial porque diputada Ana de Llanza está soltando bomba en el estudio. A ver, a ver, a cámara, a cámara dos. Repíteme de nuevo, repíteme, usted dice que quién está detrás de esto. Yo digo que el que le puso el balón de oxígeno a través de Chile Vamos a un proceso terminado, tiene nombre y apellido y es el gran influyente en Chile Vamos. El señor Sebastián Piñera, expresidente de Chile, alias El Bracito Corto. Porque nadie va a poder decir aquí, y eso es un tema importante, que yo, por ejemplo, porque estábamos hablando de Kast, que yo voy a defender a José Antonio Kast. O sea, está lejos de mi manera de ser defender a José Antonio Kast después de todo lo que ha pasado con el Partido Republicano. Pero tengo que reconocer que el tipo tiene razón, pues. A ver, nosotros fuimos electos hace un año, 155 diputados. Nadie puede decir que esa elección no fue democrática y que no hay una representación amplia en el parlamento de la ciudadanía. Ustedes saben, una de las cosas para las cuales nos pagan, que no necesariamente hacemos, pero para una de las que nos pagan, para reformar leyes, para hacer buenas leyes. Por lo tanto, si con ayuda de expertos nosotros podemos hacer reformas a la Constitución, que hoy con los cuatro séptimos se pueden hacer, ¿me podrían explicar cuál es la razón de ustedes y de Chile Vamos a través de, o sea, y de Piñera a través de Chile Vamos, de querer hacer una nueva elección, tener a los que sean sentados ahí con cupos, teniendo gente que meter a la juguera que hoy día no tiene ningún papel que cumplir, ganando plata por los votos. ¿Ustedes me podrían explicar para qué, si por eso estamos nosotros? Todo Taller, señores y señores, encontrarás equipamiento de las mejores marcas chicas directamente de Estados Unidos para tu industria, taller o para tu hogar. Y en diciembre todos los productos están con un descuento especial de regalo por compras en internet usando el código SINFILTRO. Herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial y todo lo que puedan necesitar. Desde la Cuarta Región para todo Chile, todo Taller le desea felices fiestas Pascua. Y me voy a Talca, obvio, para Farmacia Socorro tu salud es el mejor regalo para esta Navidad y tu cuidado personal es una prioridad. En Farmacia Socorro encontrarás un completo stock de todo lo que necesites y tratando de ofrecer siempre los precios más baratos del mercado. Socorro son las farmacias de Talca, www.farmaciasocorro.cl con reparto domicilio por todo Talca, teléfono, Whatsapp y Comer. ¡Feliz Navidad! Les desea Farmacia Socorro y Depal. Son expertos en adhesivos y porcelanato y ahora tiene un nuevo descuento especial en sus líneas de porcelanato. Usa el código SINFILTRO al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% de descuento en el valor por metro cuadrado de esos porcelanatos. Los amigos de Depal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el Grupo TX. Ya lo sabes, www.idepal.cl. Desarrolla tu idea con los mejores socios. Y mis amigos de PeopleWork, firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¡Listo! Documento firmado. La digitalización de los procesos es, escúcheme bien, se lo vengo diciendo siempre, es con PeopleWork. Y ya lo sabes muy bien, potencia la seguridad de tu empresa con TopServo. Si ellos creen que nadie los observa, se equivocan. El sistema de seguridad disuasivo de TopServo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real, cañón de niebla, control vehicular, control de acceso y protección de terrenos. Con cobertura en todo Chile, potencia la seguridad de tu empresa, industria y hogar con TopServo. Lo conoce más en www.teobservo.cl Es con esa claridad que después de tres meses y un arduo proceso de negociación se ha arribado a un acuerdo que considera doce bases institucionales que ya han dado a conocer los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, un consejo paritario de entrada y salida consolidando este avance histórico que es la paridad en los organismos electos, la incorporación de escaños indígenas, un consejo constitucional que tendrá 50 miembros 100% electos y la asesoría de una comisión de expertos, conformada por 24 personas elegidas por el Congreso y que tendrá el rol de facilitar y asesorar este proceso desde su inicio hasta el final. Como gobierno, mantendremos un rol de colaboración y facilitación para que este proceso tenga curso. La responsabilidad hoy día para concretarlo la tienen las y los parlamentarios. La declaración del presidente de la República, flanqueado por Vlado Mirosic, vocero de la prueba. Oiga, ¿y dónde está la derecha? La derecha supone que ganó el plebiscito, está afuera, a pesar de que... No, la derecha la ganó mucho más que la derecha. Bueno, ellos se autoasignaron la representación del rechazo. Señor Charper, Macaya, que todos estos fueron los peores evaluados, no se dio la cadena. Estaban los tres del Partido Comunista y los tres negociadores, Charper, Macaya y Chaguán. Estuvieron escondidos, básicamente, en España. Escondidos, escondidos en la campaña de Las Vegas y ahora nos lo vemos en la foto. Así que ustedes tienen que darle un regalito a los tres, Cecilia. No, era el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Son presidentes. O sea, era una cosa formal. Gran regalo le hicieron a los chiquillos de... La institucionalidad se respeta. A ver, 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 a Cecilia. Esperemos un segundito, se viene el programa caliente. ¿Vamos con las reacciones o no, EUG? Y vamos bajando un poquito con nuestros jugadores, ¿te parece, o no? Antes de entrar de lleno a cómo va a ser el mecanismo y todo. A ver, ¿habló Stingo? ¿Lo pone en el wall o lo pone a completo ya? Daniel Stingo. Ahí está. Fidel Espinoza está feliz en su casa. Hizo fiesta anoche Fidel Espinoza y el doctor Castro, ¿no? Porque no les van a tocar su Senado, su chiringuito. Fidel Espinoza va a poder cobrar ahí mensualmente. Va a poder estar 16 años. Usa tus radios para hacer felicidad, para declararla. Fidel Espinoza. Ah, el ex socialista actual de derechista. Entonces, eso es, al final es eso. Les defendieron su chiringuito, van a quedar con su Senado, miren los chiquillos. Y no lo va a poder cambiar este órgano redactor de nueva constitución. Esto es demasiado vergonzoso. Es vergonzoso porque si ese grupo ahora llegara a la misma conclusión que llegamos nosotros, en que hay que cambiarlo, no van a poder. Hay que cambiarle la receta. Yo creo que nosotros podemos decir muchas cosas porque a nosotros ya esto es algo normal. Ya a nadie le asombra. O sea, pero a mí me gustaría saber los del frente, aquellos que querían el proceso y que adoraron y que votaron por el apruebo y que de alguna manera lo apoyaron a él. Está de patio. O sea, de patio. Desde lo kinético hasta el tono y hasta lo que plantea. O sea, ¿de qué estamos hablando? Precisamente los extingos le han hecho muy mal al país. Y ahí se muestra una cosa. Salir a la tele no es suficiente para ser un cargo de representación. Valeria, ¿qué le parece a usted de las declaraciones de extingo? Yo soy cercana a extingo. ¿Usted es cercana? Sí, soy cercana a extingo. ¿Y le gusta? Soy el extingo, no el crámez. Es el extingo. Yo pensaba que era el crámez. Pero yo soy cercana a extingo porque aparte de que fue el convencional con mayor votación a nivel nacional, tiene las ideas claras. Hay algo que eso sí hay que entender. Nosotros creo que dentro de este proceso y este nuevo acuerdo, post plebiscito y el rechazo, tenemos que aprender a bajar realmente el plebiscito. Y esto significa aceptar que no ganamos esa elección. La gente decidió rechazar una constitución con todas las características y garantías que quería la izquierda. Pero eso no ganó. Entonces tenemos que ponerlo en esa posición. Extingo siempre se da esos comentarios así que está contra todo. Y está bien, es su opinión. Lo que me hubiese llamado la atención que lo hubiesen invitado a la mesa, como invitaron a los demócratas y amarillos por Chile que no tenían nada que hacer en esas mesas. Pero es su opinión. Y acá nosotros también la escuchamos. Pero acá no esperemos, no esperemos, y lo digo acá de manera transversal, la izquierda, los que fuimos por el apruebo, que la ciudadanía entregando a la mesa un amplio rechazo no iba a ser exactamente el mismo proceso. Existió el acuerdo del 25, que fue una reforma constitucional que planteaba expresamente que se iba a escribir una nueva constitución posplebiscito de decir constitución con convencionales, cierto electo 100%. Y eso no se dio. Y hasta ahí llegaba la reforma. Y yo por eso digo, celebre este nuevo acuerdo, celebre efectivamente que se hayan sentado a buscar puntos en común. Los que ahí no firmaron fueron los republicanos, el partido de la gente, pero no me extraña que no hayan querido firmar. Pero tenemos que, por lo menos de nuestra vereda, bajar la revolución en ese sentido de que tenemos que estar bajo la realidad y el objetivo principal es sacar y eliminar la constitución de 1980 creada en dictadura. Ese es el objetivo. Ya, Valeria. ¿Tenemos a alguien en línea o todavía no? Iván, a ver. No, yo creo que el objetivo no es ese. El objetivo es sacar o no la constitución. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. El objetivo es entregar las viviendas que faltan. El objetivo es mejorar la salud. Cuando tú transformas el objetivo en eliminar una constitución que además ya no es la de Pinochet, es un objetivo simbólico y te pasas por cualquier lado el sufrimiento de las personas, la angustia de las personas y el costo, llegamos a esto. O sea, que el objetivo, que la meta, es que ya no mantengan la constitución de Pinochet. Y esto es tanto para la izquierda como para la UDI y la derecha, cuya meta es que ya no los carguen como pinochetistas, que los van a cargar, señor Macaya, hasta el día que te mueras tan así pinochetistas. Pancho, lo primero es que yo le quiero agradecer a Daniel Stingo todo su trabajo, todo su esfuerzo, su dedicación, su compromiso con hacer fracasar un proceso constitucional porque de verdad yo como una de las personas que hizo campaña por el rechazo, amigo, me hizo la pega muy fácil. Usted está agradeciendo. Y se lo agradezco de corazón porque gracias a personajes hiperventilados como usted, es que la ciudadanía chilena entendió que el texto que estaban proponiendo era un mal texto constitucional. Yo espero que el Frente Amplio no vuelva a llevar a este tipo de candidatos porque Daniel Stingo era convencional del Frente Amplio, efectivamente el más votado de Chile, distrito 8, 120 mil votos si no me equivoco. Entonces Daniel, yo te invito a que sigas haciendo tu programa, a que sigas difundiendo tus videos por redes sociales porque le siga llevando a la derecha, así que compadre, nadie sabe para quién trabaja. Estamos todos suscribiendo el canal de YouTube. Lo segundo, yo voy a tener cierta discrepancia en que el 62% que ganó el plebiscito del rechazo votó en contra de un texto constitucional en particular y esa gente no éramos solamente personas de derecha. Yo soy orgullosamente una persona de centro de derecha, orgullosamente militante de un partido de Chile, vamos. Toda mi vida he sido un compadre facho. No tengo problema con eso. Pero yo sé que trabajé codo a codo con los muchachos de Amarillo. Sé que trabajé codo a codo con los muchachos de Demócratas. Sé que estuve codo a codo con mi compadre Gabriel en parte. Sé que estuve codo a codo con los muchachos del partido de la gente que son de centro. Sé que estuve codo a codo también trabajando con muchachos de republicanos que ellos no querían un nuevo proceso constitucional. Y lo han dicho desde el principio. Había otros que decían rechazo y punto. Perfecto. Había otros que decían rechazo pero que la constitución la haga el Congreso. Yo era más partidario de esa tesis. Había otros que decían rechazo, tengamos un nuevo proceso pero tengamos plebiscito de entrada. Lo intentamos impulsar y fuimos bastante intensos en impulsar ese plebiscito de entrada y perdimos. Pero en democracia no siempre vaya a ganar. Y habíamos otro sector que deseábamos una nueva mejor constitución. Todos esos mundos confluyeron en rechazar un proyecto refundacional extremista de izquierda radical. Y eso fue lo que rechazó la gente. ¿Qué estamos ganando con este acuerdo en particular? Que ese proyecto del Frente Amplio, de la revolución, de la rebelión, de la refundación, del empezar de cero, de pasar por encima de todas las instituciones democráticas, de nuestro país, se lo pueden guardar en una cajita de fósforo y meterlo en un bolsillo. Porque ahí lo van a dejar. Y esperemos que por 50 o 100 años más. Porque lo que ganó el día 5 de septiembre, el día 4 de septiembre, fue reconocer la tradición de los últimos 30 o 40 años de este país. Y eso a mí me tiene más orgulloso que la cresta. Pancho, Pancho, espérenme un segundito porque tengo contacto. Estoy conectado con Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, parte clave protagonista de este acuerdo logrado el día de ayer. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien. Saluda a todos los que están por allá. Oiga, Natalia, primera vez en el programa de manera virtual, eso sí, como la queremos aquí para la próxima semana. Venga, por favor, Natalia. Natalia, a ver, cuéntanos un poquito lo más simple, lo más sencillo para que la gente en la casa pueda entender este nuevo proceso que nos vamos a enfrentar. Bueno, este es un proceso que no parte de cero, que parte de ciertos bordes. O sea, se delimitó la cancha donde juegan los jugadores, por decirlo de alguna manera. Y esa cancha tiene 12 principios. Estado social y democrático de derecho, separación de poderes, que la soberanía recae en el pueblo, la propiedad privada, y una serie de ámbitos que en su minuto fueron muy controvertidos. Dicho eso, tenemos estos 12 bordes, esta cancha. ¿Y cómo juegan los jugadores? 50 personas electas, al igual que como se elige en el Senado, y 24 expertos que son designados por el Congreso para que asesoren y acompañen a estos jugadores. Pero estos expertos tienen la posibilidad también de incidir cuando existan controversias, cuando se necesite, digamos, llegar a algún acuerdo, y además van a poder trabajar en la armonización y en las normas transitorias. Pero además hay un tema muy importante. Si es que imagínese usted, elegimos un convencional, que se le ocurre que hay que estatizarlo todo, que nada puede ser privado, hay un árbitro, un comité de expertos, de árbitros, de juristas que le va a decir, momentito, las bases dicen que la provisión de servicios puede ser mixta, de modo que no ha lugar esta propuesta. Lo mismo si alguien quiere que solo el mercado opere y que el Estado no tenga ningún rol. Por lo tanto, eso es lo importante de las bases y de cómo se está resguardando este proceso. Natalia, una pregunta. Tenemos ciertos 50 que son elegidos popularmente, tenemos 24 designados. ¿Y tenemos unos árbitros que tú me estás diciendo? ¿O estos 24 hacen de árbitro? No, no. No, es un comité de admisibilidad que está compuesto por juristas principalmente, que tienen solo el rol de admitir o rechazar normas que se salgan de este borde. En jerga mundialera, este es como ir al VAR. ¿Listo? A ver, me dice sí o no. Una cosa así. Así es, tal cual. Otra pregunta, Natalia, que también está rondando para ir, digamos, despejando ciertas dudas, estos expertos designados, estos 24, ¿cierto? ¿12 los elige el Senado? ¿12 los elige la Cámara de Diputados? Así es, así es. Y se eligen por paquete. De modo que la idea también es que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo con todos los expertos. Para que cada fuerza política ponga a los mejores de los suyos al servicio de esta tarea y que pueda ser colegido por todos los diputados en el caso de la Cámara y por todos los senadores y senadoras en el caso del Senado. Ya, ya. Otra preguntita. ¿Los expertos van a tener derecho a voto en algún momento o no? Van a tener derecho a voto en el término del proceso, cuando se está haciendo la armonización o cuando haya una controversia tan grande que se tenga que hacer una mixta donde van a ir expertos y convencionales para resolver controversias. Ya. La pregunta que se hace la gente es ¿cuánto aproximadamente nos va a costar este nuevo proceso constituyente? El anterior, ¿cuánto nos gastamos? ¿65 mil millones? 60 mil. 65 mil. ¿Este cuánto más o menos nos debiera costar? Ya está, me imagino que hay un cálculo ya. Nosotros no hemos hecho el cálculo, pero es importante señalar esto que le voy a decir. ¿Cómo le hicieron hacer el presupuesto? La convención va a durar cuatro meses. Ya. Los expertos van a ser ad honorem. De modo que el gasto... ¿Eso está confirmado que van a ser ad honorem? Eso fue parte del acuerdo. De modo que, además... Pancho Rego. Es que no está firmado. Sigue, Natalia. Sigue, por favor. La redacción, digamos, de los detalles, se entiende que se hace esta semana, pero la rúbrica que hicimos, todos los presidentes y presidentas de partido, va también sobre aquellos acuerdos. Así que yo le puedo asegurar al señor Orrego, mirando a la cámara, que sí van a ser ad honorem los expertos. Dicho eso, como va a ser mucho más acotado, esperamos que el gasto sea mucho menor, porque además no van a tener la posibilidad de contratar asesores, etcétera. De modo que cumplimos, a mi juicio, con la promesa de tener un nuevo proceso, sobrio, acotado y mucho menos oneroso para chilenos y chilenos. A ver, para los chilenos y chilenos que nos están escuchando en este momento, Natalia, ¿cuándo debiésemos de ir a votar? La idea es poder votar, si no es el 16, la última semana de abril. Perfecto. Pero es muy importante también decir que los expertos van a estar trabajando desde el mes de enero, de modo que van a haber audiencias públicas, van a hablar con los rectores de universidades. Ayer hablábamos, por ejemplo, de este esfuerzo tan valioso que hizo la Universidad de Chile con la Católica. En el programa Tenemos que hablar de Chile, donde se hizo, digamos, un levantamiento de brechas, de necesidades, de sentires sociales y que está ahí a disposición. De modo que el trabajo sobre lo que podría ser una futura constitución se va a empezar a ver en enero con el trabajo de los expertos. Ya. Natalia, muchas gracias por este contacto y la dejo cordialmente invitada para la próxima semana. ¿Ya? Muchísimas gracias. Acuérdese que la última vez, un minuto antes, me dijo que no alcanzaba a llegar. Ya. No, no fue un minuto antes, pero sí, tenía razón, estoy en deuda. Ya. Que estés muy bien, Natalia. Muchas gracias. Chao. Chao. Ya. Profesor Aguilar, ¿qué quiere decir? A ver. Ya. Vamos al punto, tratando de no infantilizar el debate, vamos a los temas de fondo. ¿Por qué infantilizarlo? No yéndonos por cuestiones secundarias. De repente el debate se va a dar cuestiones muy secundarias. Entonces yo quiero ir al punto. Te llegó anujado, profesor. Va a ser un órgano que va a tener 50 electos por el sistema que favorece a la derecha, el sistema de elección del Senado, el mismo. Estar sobre representada a la derecha en el Senado porque tiene un sistema electoral que va a ser. Por eso defendieron con... Pero te perdieron por paliza. Déjame explicar. Déjame explicar. Déjame explicar. Después van a haber 24 expertos, comillas expertos. Llamémoslo lo que son, designados. Como en los tiempos los senadores designados van a haber 24 designados. ¿Qué dice usted, Daudo? Que son operadores políticos. 12 por la cara, por la Cámara de Diputados. Van a ser operadores políticos. Es correcto. Los partidos van a nombrar a alguien que defienda sus intereses o los intereses de los profesores o los intereses de los trabajadores o trabajadoras o los intereses de la ciudadanía. No. Van a nombrar a aquellos que les aseguren y les resguarden los intereses de la clase política. Van a ser designados. La ciudadanía no va a tener ni pito que tocar en la designación de esos 24 expertos. Pero va a haber este comité de admisibilidad que son 14 que van a tener capacidad de veto. Es decir, si a ellos no les gusta lo que redactó el órgano constituyente, si no les gusta incluso lo que los expertos hayan preredactado, simplemente lo van a poder vetar en una suerte de tribunal constitucional designado, no electo por la ciudadanía, designado. Mire cómo van blindando al más puro estilo Jaime Guzmán van blindando que aquí no haya posibilidades de hacer ningún cambio real. Los 12 principios que dicen la señora presidenta del PPD muy orgullosa de los 12 principios. ¿Los 12 principios aseguran, por ejemplo, el derecho a la educación? No. No está asegurado el derecho a la educación en los 12 principios. ¿Aseguran el derecho a la salud? No. ¿Aseguran el derecho a la vivienda? No. Pero sí aseguran, por ejemplo, que se mantenga el Senado. Es decir, que Chaguán siga dándole vales de benzina a su señora, que Lagos Beber siga entregando vales de benzina a desconocidos, que siga Cruz Coque arrendándole a una migue que le financió la campaña, las oficinas, etcétera. No, déjame terminar la idea. Pero Mario, es que tengo 7 personas que tienen que hablar. Sí, los 8 han hablado un montón. Déjame terminar la idea. Entonces, este acuerdo es un acuerdo en favor de la clase política y de la clase empresarial de este país para que nada cambie. Es el gato pardimbo puro. Para que nada cambie, cambian algunas cositas, pero se mantiene la misma esencia constitucional que hemos tenido durante 40, 50 años. Se mantienen los mismos privilegios de unos pocos. Se mantiene la educación como un negocio. Se mantiene la salud como un negocio. Todo eso se va a seguir manteniendo en este acuerdo con usted. Esa es la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Mario, cuando usted hable de operador político, hable en primera persona. Usted como operador político puede acusar al otro operador político porque usted fue operador político del Colegio de Profesores. Pero, ¿estás cambiando el tema? No, es que usted hable en primera persona cuando hable operadores. Déjame terminar. Porque hace rato que le quiero decir lo siguiente. Pero tú estás descalificando a la persona. le deciden lo siguiente. No, no, no. El típico truco. Así que voy a escuchar mi espacio y usted le va a contestar después. Estamos hablando de la Constitución. ¿De qué estamos hablando? ¿Del acuerdo constitucional o quiere descalificar a la persona? Pero Mario, que termine... ¿Quieres cambiar de tema? ¿Usted habló ¿Quieres cambiar de tema? ¿Usted habló de derecho a la educación? A ver, a ver, muchacho, muchacho, a ver, a ver. A ver, espérate. De otra cosa, el derecho a la educación como persona. No, Mario, Mario, Mario. ¿Quieres hablar del derecho a la educación? No, Mario, Mario. Vamos, a ver, Iván. Como habló el derecho a la educación, Mario, Mario, que es responsable, junto con el colegio de profesores, de haber dejado encerrados a los niños en la pandemia y de tener hoy día 50.000 niños que desertaron el sistema escolar porque ustedes se negaron a hacer clases. Así que usted hable en primera persona, hable en primera persona de operadores y hable en primera persona del derecho a la educación. Porque usted se cargó a 50.000 niños con su gremio sin dejarlos y de clases. Iván, Iván, Iván. Iván, espérate, no se está escuchando. A ver, a ver, a ver, muteame un segundito. Caliente el programa. Está con mucha fricción. A ver, a ver, muchachos, pero espérense. A ver, a ver, a ver. Iván, Iván, Iván. A ver, necesito, necesito, necesito que salgamos de los temas personales, Iván, ya, Iván, 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 a ver, Mario, Mario, dame un segundito, por favor, a ver, a ver, a ver, voy a descomprimir un poquito, nos damos un segundito, después voy contigo, porque si voy contigo me voy a tirar una bomba acá, pero mira, barba yelata, barba yelata, perdóname, Dauro, pero es que dos monos a partir o no. Volviendo al tema, porque fuimos aludidos, porque fuimos uno de los dos partidos que no firmó este acuerdo, aquí nace una nueva clase política, esto se llama los preconstituyentes, mira, podemos estar de acuerdo con estas doce bases, pero ¿quién los mandató a ellos? Ellos ni siquiera están representando a sus bases, hoy día la gente de Reina y de la UDI está criticando a sus propios parlamentarios, la gente de la UDI está criticando a sus propios parlamentarios, porque esta clase política acaba de hacer un acuerdo, ahí comparto con ellos, un acuerdo para ellos mismos, y aquí lo que se está haciendo es de una irresponsabilidad, a mi gusto, muy grande, porque están exponiendo a Chile a un nuevo fracaso, esta discusión que acaba de ocurrir acá está partiendo mal porque se pusieron a crear las bases, pero dame un segundo, no está la aprobación de la gente, el otro proceso terminó, el otro proceso terminó, concluyó, si usted quiere abrir uno nuevo, tiene que preguntarle a la gente, y si ustedes no le quieren preguntar, creo que es porque saben que hoy día podrían ser rechazados nuevamente, y lo que están haciendo es inventar un arreglín donde ustedes se encuentran que están de acuerdo, la gente no está principalmente de acuerdo con ellos. Le puedo pedir a la gente de audio que me baje un poquito el volumen del estudio porque está muy fuerte, ya, Cecilia. Porque ustedes no estuvieron, entonces claro, no estuvieron, por eso desprestigian, estaban invitados, pero no quisieron estar, estaban invitados desde el primer día, estuve con tu presidente, desde el primer día, primero, segundo, desde el primer día estuve con tu presidente, segundo, lo que tú dices, que esto fue un arreglín, oye, entonces tú crees que el Congreso está compuesto por gente designada, es gente que fue a una elección y se ganó el derecho de estar ahí, bien, mal, pero ellos ganaron un derecho para la elección. Aquí hubo un acuerdo, que es lo más parecido a la política que se conoce, Sí, la gente. Que es lo más parecido. Súper pentigiana. Ok, pero ¿sabes lo que pasa? Hubo un acuerdo entre gente que piensa distinto, y ese valor es muy grande para un país que siempre ha tratado de buscar las salidas institucionales a los problemas. Recuerden que ganamos el plebiscito del no con un plebiscito, marcando una rayita nomás. Ganamos el plebiscito del no, y era difícil salir de una distancia. ¿Qué sucedería si en tres años más respondan esto, cortito? Es que tenemos, no, pero déjame explicar, déjame explicar. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros efectivamente perdimos el plebiscito, y perdimos por alto, y fue bien doloroso, porque nosotros estábamos convencidos que ganábamos cuando uno estaba en una elección. Estábamos convencidos, no, ¿sabes por qué? Porque el país igual avanzó, igual se instaló. Mira este acuerdo, este acuerdo da por hecho e instala inmediatamente el tema de paridad. Antes de esta discusión nunca se habría pensado eso. La paridad se enorgullece. Nunca se habría pensado en esto. Segundo, extraño para los pueblos... La paridad se enorgullece. Pero déjame terminar. Segundo, pueblo originario. Antes nunca hubiésemos pensado que podríamos pensar en pueblos originarios que están ahí y que puedan dar su opinión. Tampoco lo hubiese... Regionalización. Estos van a ser 50 que van a estar elegidos por las regiones. O sea, tampoco nosotros engañamos en las regiones. Escúchame, imagínate que terminan el proceso. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando ustedes desechan la posibilidad de participar en un acuerdo, es que no tienes capacidad ninguna para ponerte de acuerdo con gente que piensa en ti. Pregunta. KM Ticket Volar nunca fue tan conveniente como ahora. Atención, las ofertas ida y vuelta para esta semana. Santiago Arica, 66 mil pesos desde siempre. Santiago Montevideo, desde 184 mil pesos. Santiago Macelló, desde 262 mil pesos. KM Ticket, el aula de tus pasajes nacionales e internacionales. Recuerda que puedes pagar con 12 cuotas, precios sin interés. Inversión Global, pasita. Cámbiemela. Inversión Global te viene a invitar a que inviertas en las tres ciudades más turísticas de Florida, Estados Unidos. Y con una plusvalía incomparable. Orlando, Miami y Cape Coral. Compra tu terreno en Florida desde 20 mil dólares. Estás a un clic de hacerlo. Ingresa. ¿Florida o Florida? Yo digo Florida. Ah, Florida. Ya. En www.inversionglobal.com y te contacta con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría en la compra de propiedades. Inversión Global, líderes en inversión. Y Revestic, cómo no, cuida tu casa, cuida tu bolsillo y cuida el planeta. Los revestimientos de Revestic son inteligentes, no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, también porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú. Entra a revestic.cl y te darás cuenta que para una decisión inteligente te lo puede cambiar absolutamente todo. Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Y Boise, perfecciona tu inglés o trabaja en Estados Unidos. Boise Discovery, empresa norteamericana, te entrega asesoría gratis. Y por Navidad, Boise Discovery te regala estadía de siete noches en hotel y resort del mundo para dos adultos y dos niños. A todos los postulantes a sus programas de estudio o inversión. Con programas Visa High School, estudia tu carrera profesional, visa inversionista, becas y otros programas para estudiar o emprender en Estados Unidos. Agenda, una reunión online en www.boise.discovery.cl. Gracias Blanquita. ¿Están todos con café o no? Marley Coffee. Un café amarillo. ¡Eh, un café amarillo! Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, grano orchaía, desde la tierra más privilegiada para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ya. Yo pienso que este tipo de declaraciones vía Twitter son súper mileniam. Yo esperaría un poquito más de un partido presidente porque se ve súper feo para afuera cuando el presidente de la Cámara de Diputados dice una cosa, el presidente de la República dice otra. Se nota demasiado hacia la ciudadanía que no nos hemos puesto de acuerdo nosotros. Entonces, me parece que es feo, es mileniam, no es la actitud diplomática que yo esperaría. Ya, a ver, ya, pero espera un poquito, espera un poquito. Paulina, Paulina, estábamos conversando antes de entrar al programa y me decía que los expertos no deben ser remunerados y tú tienes un argumento y una serie de cosas que me gustaría que las explicaras para que la gente lo pueda escuchar y entender los argumentos. Mira, nosotros discutimos esto en la mesa y efectivamente estaba escrito en el documento. Tú leíste el documento y no lo encontraste. No, no está. Claro, porque resulta que yo creo que las versiones que íbamos manejando en la última, porque además hay cosas que no quedaron escritas, como por ejemplo el mecanismo de participación ciudadana, que se acordó, que está en nuestras actas, pero que no está transcrito en el documento. Entonces, pero claro, entonces yo creo que ahí se forma el problema entre lo que dice Vlado y lo que dice el documento, pero sí formó parte de la discusión y fue acuerdo por dos motivos. Un motivo por un tema de no incurrir en mayores gastos de austeridad fiscal. Este es un órgano, el electo, me estoy refiriendo no a los expertos, el órgano electo, el Consejo Constitucional que va a tener 50 personas versus 155 de la vez anterior, que va a funcionar por cinco meses, no por un año, ¿ya? Por lo tanto ya hay un gasto mucho menor en ello y ahí yo concuerdo en que tienen que ser remunerados porque son personas que van a postular a un cargo y que se van a tener que dedicar exclusivamente. No, lo del Consejo Constitucional, lo del órgano que va a debatir el contenido. No, eso no está en discusión. Ya, pero los expertos. No, el tema es los expertos. Claro, es que los expertos y expertas están pensadas para personas como ha sido históricamente una tradición en nuestro país y ahí Magdalena me podrá ayudar. Todas las comisiones redactoras de constituciones fueron personas que ponían su saber a disposición de la República. Es como, por eso se llama ad honorem, porque es por el honor, es el honor de servir a tu país. Entonces esto tiene un sentido republicano también. No es que tú le pagues porque son personas que son de un cierto nivel. Élites. Claro, pero es que el experto y experta por definición es el élite. No hay expertos que sean ciudadanos de a pie, de la calle, pueden ser grandes profesionales, pero el experto, el que califica como experto son personas de destacada y dilatada trayectoria académica o profesional. Así se definieron en el documento. Entonces, la verdad es que buscar pagarle por una señal de transparencia, a mí personalmente yo no creo que se relacione en ambas cosas. La transparencia tiene que ver con que las personas sean pagadas o no, todos, tienen que hacer una declaración de patrimonio e intereses mucho más completa que la que exige la ley. O sea, el presidente se equivoca. No. No sé si se equivoca, es mi opinión. No, lo que está diciendo Paulina es que los expertos no hay que pagarlo. Entonces yo no me voy a cambiar de caballo ahora porque hay un Twitter. Ah, porque mi posición en la mesa por semana fue defender esto como un servicio a la República. Pero el presidente quiere lo contrario. Ah, bueno, pero el presidente además es dueño de la plata. Entonces, si él quiere pagarle, está bien, pero para mí no hay que mezclar los dos temas. La transparencia, aunque les paguen, hay que transparentar a quién estamos poniendo. Porque si vamos a poner un lobista disfrazado de experto o experta, es un problema. Yo no quiero lobista sentado escribiendo la constitución. Contáse, Juve. Sí, a ver, yo creo que de partida este tema es súper debatible. O sea, no creo que tenga posiciones ideológicas el hecho de estar de acuerdo o en desacuerdo que los expertos les paguen. Pero a mí me preocupa lo que está pasando con esto por una razón quizás más de fondo. O sea, la primera, el hecho de la imprudencia directamente del presidente de la República de hacer esto por Twitter, de quitarle el piso al presidente de la Cámara de Diputados, de seguir tensionando un poco el post-acuerdo, porque ojo que este es el primer paso. O sea, el acuerdo se tiene que reflejar en una reforma constitucional y creo que esa imprudencia el presidente demuestra que su cabeza está en el tema, su cabeza y su corazón está en el tema constitucional y no en los demás temas que son relevantes. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, Gonzalo, que tiene que ver con el hecho de que hoy día, habiendo transcurrido menos de 48 horas desde el acuerdo, ya estemos debatiendo sobre potenciales cambios a lo que está en el acuerdo. O sea, cuando se dice, por ejemplo, porque a mí me consta, ¿cierto?, que no se incluyó el tema de los expertos en la remuneración o no remuneración porque se considera de día chica, a mí me preocupa que esas áreas chicas terminen siendo áreas grandes en la discusión de la reforma constitucional. Me preocupa que finalmente este acuerdo, que quedó bien plasmado, bien cerrado en el minuto que se vaya a discutir en el Congreso, haya gente que se vaya a hacer los locos, que empecemos con la triñuela, con el artilugio, con la interpretación, con la trampa, que eso fue exactamente lo que pasó la vez pasada con los escaños reservados, con los movimientos de independientes y con una serie de otras reglas que finalmente terminaron quedando en la norma. Entonces, básicamente a mí lo que me preocupa no es tanto el tema de la remuneración o no, yo estoy de acuerdo con que sean remunerados. Para permitir, cerrar nomás, yo estoy de acuerdo con que sean remunerados por dos razones. Primero, porque es verdad lo que dice Paulina, los consejos de observadores, en general no ha habido remuneración, pero el gran tema es que acá me parece que va a ser una pega 24-7. Y lo segundo, porque históricamente siempre se le ha terminado pagando a personas por este servicio con el objeto, ¿cierto?, de que el tema de la remuneración no sea tema para efectos de tomar o no un determinado cargo. Esa es la razón, pero creo que es debatible. Pero me preocupa esto otro, me preocupa que los bordes terminen siendo decorativos y no vinculantes, el diablo finalmente se nota en los detalles y estos detalles terminan siendo bastante más trascendentes que solamente de verdad. Pero, Paulina, hay que falta redactar la reforma constitucional. El acuerdo es un acuerdo político. Lo que falta ahora, y es donde van a estar los detalles, y todo lo que no quedó escrito en este comunicado, porque en el fondo lo que nosotros entregamos es un comunicado del acuerdo, no es la integridad del acuerdo. Ese es el punto del que estaba haciendo el Ignacio. Y eso se va a debatir en el Congreso. Es que eso es lo que vemos en el Congreso. La discusión que vaya a ver. A ver, partamos de la base que se demoraron tres meses en llegar a este acuerdo. O sea, el tiempo que tuvieron para afinar los bordes fue excesivo. Sabemos que hubo posiciones un poco tensas desde ambos lados de la mesa, y esto no lo podemos desconocer. Ahora, respecto al tip del presidente, si se meto o no, si es imprudente, yo creo que a esta altura de la película ya da un poco lo mismo. O sea, creo que esta intención del presidente de vincularse, amarrarse por segunda vez a un proceso constituyente, es una situación que tendremos que asumir, porque va a seguir siendo así seguramente de aquí en adelante. Ahora, ojo cómo abre este tuit, porque él abre el tuit, y creo que Paulina lo mencionaba al inicio de su intervención también, haciendo mención a una palabra, a un concepto que es la transparencia. ¿Y cuál es el problema? Es que evidentemente este acuerdo deja mucho que pensar cuando hablamos, por ejemplo, de quiénes van a ser los expertos o quiénes van a ser las personas que al final del día sean nominadas a dedo. Claro, lo designado. Creo que como concepto general, como idea general, el debate constitucional no nos podemos atrincherar. Y mi posición fue así, incluso cuando me tocó defender el apruebo, no era un debate desde la trinchera. Pero sí tenemos que ser honestos en el sentido de comprender que como todos los acuerdos, evidentemente hay partes que no son tan claras. Y en ese sentido, a mí lo que más me preocupa es si este acuerdo genera legitimidad ciudadana. Creo que este es un buen acuerdo desde el punto de vista político. Es un acuerdo bueno para los partidos, para los partidos grandes. Es un buen acuerdo para el Congreso. Pero yo no sé si goza de plena legitimidad en términos ciudadanos. Y es importante recordar que un texto constitucional no solamente requiere de una exquisita técnica jurídica, que fue lo que faltó en el proceso anterior. También requiere de extremar los recursos para alcanzar la mayor cantidad de legitimidad social. Y creo que en ese sentido estamos en deuda. Espérame un segundo. Euge, ¿tienes la encuesta que hicimos allá? Póngame la graf de la encuesta sobre lo que preguntamos. ¿Usted le gustó el proyecto de nueva constitución? A ver. ¿La tiene o no? La puede. Ahí está. ¿Está de acuerdo o no con el nuevo pacto constitucional? ¿Sí o no? A ver. ¿Y qué contestó la gente, Euge? Póngale, por favor, sí, un 13,6%, no, un 86,4, 14,280 personas en el chat. A ver, la pregunta acá, ¿no será que este tema de los expertos, ¿cierto? Y decir que los expertos van a donar, ¿cierto? Un poquito como para bajar la espuma, como para decir, ¿sabes qué? Aquí hay gente que no va a ir pagada y las vamos arreglando en el camino y vamos pasando piola para que la gente diga, no, aquí va a ser una farra de plata. Entonces decimos, los expertos van gratis. A ver, Cristian. El presidente de la república sobre el Twitter, ¿cierto? Tiene una alta influencia. El jefe del Estado, ¿cierto? Sí. Y que ocupe Twitter para dar una postura política, obviamente, que genera alguna influencia. La coniú, ¿cierto? Recibió un DM del presidente. Sí, pero eso fue por Instagram. Por Instagram. Fue más milenial. Por Twitter. No, por Twitter. Yo no sé si es intimidad. Se me había olvidado. Ni siquiera le entrega eso a la vocera de Goya. No, bueno, puede ser cierto un detalle o no. Yo alguna vez trabajé gratis y fue bien criticado por un peso, porque uno sentía que después del estallido social necesitaba... ¿Dónde trabajó gratis? Con la moneda, en la moneda, ¿cierto? Yo ahí necesitaba, ¿cierto?, de alguna manera dar, lo decían ustedes, un servicio a la patria, así lo entendí. Pero creo que efectivamente cuando uno está hablando de la Constitución y donde hay mucho interés puesto en juego, creo que deberían ser remunerables. Hay un dicho que dice, cuando la plata no entra por la puerta, entra así o sí por la ventana. Así que hay que tener cuidado. Yo les pagaría por lo menos la movilización, el almuerzo, algo simbólico. Pero fue un poquito para bajar la efervescencia, de decir, no, acá esta va a ser una nueva Constitución a usted y a los expertos no se les va a pagar también. Hubo algo de eso, ¿no? Tiene toda la intención, pero finalmente la realidad es otra. A ver, Magdalena. Lo que más me preocupa es un poco plantear de que esto es por gastar menos plata, porque el Estado gasta plata chorro en cosas que están mal evaluadas y la verdad es que lo que existe en eficiencia es precisamente el Estado. O sea, en el Estado hay, por supuesto, muchos funcionarios que son muy buenos, pero hay una cantidad que sobran y proyectos que sobran, porque es como que la plata sobrara y de pronto les baja esta cosa. Y a ver, momento, que los expertos trabajen gratis de honor, está bien, yo entiendo el sentido republicano de lo que plantea precisamente Paulina, pero me parece que es un residuo de la esclavitud, porque eso es, porque además estamos suponiendo que esa gente se va a poner a trabajar enero, febrero, o sea, pensemos que a lo mejor esa gente antes del acuerdo tenía planes. No, pero es que es verdad, hay un costo de oportunidad, pero es que eso va a terminar en que solamente la gente que van a ser finalmente apoyados por los partidos políticos, porque muchos expertos a lo mejor no van a estar dispuestos, porque hay un costo de oportunidad, sobre todo pensando en enero y febrero, o sea, a ver, yo no pregunto, ustedes no tienen planeado vacaciones, a lo mejor arrondaste una casa y te ibas a ir al sur con toda tu familia y de pronto te nombraron de experto y más encima, vas a tener que tener el problema familiar. Nadie te va a nombrar experto. No, yo no soy, yo no, yo no, nadie te va a nombrar, es un honor, la gente está llamando para ser experto, y les importa nada ser gratis, hay gente que quiere apoyar el proceso. A ver, espéte, espéte, vamos a entrar un poquito en algunos nombres y eso, pero fíjense que... No es por borrar plata, yo no dije que era por eso, es porque es un servicio a la república. Entonces la verdad es que no, yo no entiendo la polémica, sabés que de verdad es que es súper artificial, y yo creo que queríamos estar hablando de lo importante que es tener una nueva constitución para Chile, no que si la plata, que esto, que si el Twitter... A ver, espéte, 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 Paulina, la constitución anterior nos costó 65 mil millones, mandaron a imprimir no sé cuántas copias, entonces a usted no te lo guarda. Entonces la gente, en estos momentos, perdónenme Paulina, pero en estos momentos a la gente le importa la plata, porque hay inflación, hay crisis, desempleo... Pero eso es otra cosa, distinta. Pero la gente lo calienta y se enoja con eso. Pero la plata, la plata del Estado hay que cuidarla, pero también hay que saber invertirla. Y yo creo que tener una nueva constitución es una inversión, no es un gasto. Bueno, 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 ya, a ver, Juan Pablo. Yo creo que acá es bien importante entender que para cierto sector, hablar de expertos, es hablar de una élite, ¿no? Y una élite no solo académica, sino que también económica, porque nadie come honores. Nadie se alimenta ni llega a fin de mes con honores. Entonces, ya sabemos que el primer filtro de este acuerdo, de un órgano que tiene el 17% de legitimidad y pretende al restante porcentaje mayoritario de la población decirnos que eso es lo que necesita Chile, ya tiene el primer filtro. El primer filtro es que gente que necesite un sueldo no puede estar ahí. ¿Por qué tiene que ser gente que va a ser financiada? Pero además hay un segundo filtro. Bueno, tampoco vamos a, la ciudadanía tampoco va a poder decidir qué experto dentro de una cartera amplia de expertos de la plaza, como decía Pancho, nos va a representar en la constituyente. Van a ser designados aquellos expertos que tengan vínculos con los partidos políticos que estén representados en ese órgano que tiene 17% de legitimidad. Por tanto, segunda vuelta de espalda a la ciudadanía. Entonces, a mí me parece, a mí me parece, y lo han dicho representantes tanto de sectores progresistas como de sectores no tan progresistas, digamoslo así, que perfectamente se puede acompañar una papeleta donde uno elija dentro de una lista de expertos, qué experto le gustaría que lo representara de acuerdo a criterios territoriales o temáticos inclusive. Si acá hay un tema de fondo que todos nos olvidamos, hay un temor absoluto, absoluto al protagonismo ciudadano. Hay un terror a que la gente se involucre. ¿Por qué? Porque claro, decimos, la ciudad, este porcentaje mayoritario de la gente es nuestro cuando nos tiene que decir sí o no, pero cuando tiene que empezar a decidir más, cuando tiene que empezar a meterse más, parece que no nos gusta tanto la participación ciudadana. ¿Tú le querés preguntar algo a Juan Pablo? Yo creo que está bien que cada uno le hable a su público, cada uno le hable al que le quiere escuchar, pero yo creo que hay que ser serio a Juan Pablo. ¿Y soy serio a Juan Pablo? ¿Te parece más serio hacer algo entre pocos? No, porque sabemos que no tenemos posibilidad de tener una nueva constitución si no es con un acuerdo. Exacto. Porque no están las mayorías en el Congreso. El órgano que tiene que discutir hoy día una constitución nueva es el Congreso. No, no estoy de acuerdo. Bueno, la constitución lo dice. O sea, si el presidente agarra un proyecto y lo manda al Congreso... Entonces no cambiamos nada si la constitución lo dice, Juan Pablo. Pero es que eso es lo que estás diciendo tú. No, tú estás diciendo que la constitución nos dice que es el Congreso el que tiene que discutir la nueva constitución. Pero eso es lo que dice. Y la forma... Déjame terminar mi análisis. Déjame terminar. La constitución hoy día dice que el Congreso tiene que estudiar un proyecto de constitución y sancionarlo, aprobarlo, rechazarlo, modificarlo. Por lo tanto, sería el presidente de la República el que junta un grupo de expertos y se lo manda al Congreso. La forma de hacer un proceso distinto es con este acuerdo. Y este acuerdo barajamos todas las alternativas. Yo como Partido Socialista lo planteé, les dije 100% electo lo órgano... Pero déjame terminar, 100% electa o plebiscito de entrada. Y la derecha no quiso hacer el tema de las dos papeletas. Nosotros dijimos, quieren expertos con votos, votémoslo, pongamos dos papeletas. No quisieron. Y entonces no es que nosotros nos resignemos a lo que dice la derecha. No tenemos los votos en el Congreso. Porque el Congreso, tú lo sabes, que no tenemos los votos dentro de la alianza de gobierno. Y aparentemente tampoco los tiene tanto los que firmaron el acuerdo. Y por lo tanto, dentro de este proceso constitucional que va a haber, va a haber una participación ciudadana importante que la van a dirigir las universidades. No, pero... Eso es un salto al vacío. No, no, no. Entonces no hagamos nada. No, no, no. No es que les guste a ustedes o nada. Ya, a ver, a ver. Es el problema. A ver, a ver. Es el problema. No, no saben cómo se nos viene el 2023. No saben, muchachos. No saben cómo se viene. Tú me estás diciendo que no... Pues no. A ver, a ver, a ver. No, tú estás diciendo que nosotros, como bloque negociador... Teniente, muteame a este lado, por favor. Constanza Juguet. Sí, no, mira. Yo escucho... Ya, ya. Ya, no se... No, no se... Esperemos... Estuvo los ocho meses que estuvimos sacándonos la mugre para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces no saben. Oye, pero... Oye, pero... Oye, ¿sería posible? Bueno, pero la gran mayoría de la ciudadanía estuvo en la convención y mira lo que llegó. No, no. Entonces... No, pégate la cachaca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense. Paz. Hay gente de la izquierda o pseudo-demócratas de izquierda y derecha que no se han dado cuenta que ganó el 68% y ya les dijo que no al... O sea, al 62% y ya les dijo que no a todo lo que tú estás planteando. No, pégate. Entonces, a ver, la gente que ustedes dicen que dejamos fuera... No, mira, pás. Que dejamos fuera. ¿Podrían? Podrían hacer el punto de... Gonzalo. Ellos dejaron. Pero permítenos hablar... Gonzalo fue interpelado. Pero permítenos contestar porque no me ha permitido contestar. No, pás. Por favor, por favor. O sea, la ciudadanía nos dijo que queremos gente joven. Gente joven. La ciudadanía dijo que queremos gente joven. Está la gente joven y ¿qué pasó? Queremos gente diversa. Independiente, sí. Independiente. ¿Qué pasó? Queremos pueblo originario. ¿Qué pasó? ¿Quién se hizo cargo de la... No, hoy, a ver, pete. Se hizo todo lo que quisieron. Todo, todo, todo. Nada se hizo espalda. Y nos criticaron igual por el acuerdo del 15 de diciembre que se había hecho a espalda la ciudadanía. Y hoy día, nuevamente el mismo discurso y hoy día, o sea, claramente no podemos dejar que se vuelvan a meter todos los ultrones por Juan Pablo. No, pasa. No, es que mira. Espérate, es que fui interpelado. No, no, no necesito mediadores. No necesito, no necesito... No saben, muchachos, cómo se nos viene el 2023. No necesito mediadores ni que me aplaudan a la derecha como a paz. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí creo, acá es muy chistoso, ¿no? Cuando les gusta lo que digo, no, eres un hombre moderado, pero cuando no les gusta, soy un ultrón. Entonces, quizá el problema no soy tanto yo, sino que son ustedes que cuando están de su lado nomás les gustan las ideas y cuando no, parece que moralizamos el debate. Yo no voy a caer en referencias ad hominem, no voy a decir que ustedes son pseudo-demócrata. O sea, perfectamente la democracia puede ser tutelada. Hay gobiernos con democracia que conviven con monarquías, por tanto no voy a caer en ese debate que nuevamente desprecia la voz de un importante sector de la población que se ha sentido marginado de este proceso dentro del cual yo me siento parte. Entonces, quiero poner solamente un punto, pero paz, quiero poner solo un punto en la mesa, porque acá el problema pasa porque un sector minoritario de la clase política o del sector político, yo también hago política, por tanto me siento parte de aquello, cree que la ciudadanía o es tonta o es menor de edad o es infantil e incapaz de tomar decisiones. Y como creen eso, y como creen eso, y como creen eso, y como creen eso, a menos de cinco minutos de haber visto una encuesta de que un ochenta y tanto por ciento no le gustó el acuerdo, acá paz sigue pegándose cabezazos contra un muro y ya lo estamos viendo a menos de 24 horas del acuerdo que a nadie le está gustando. Yo no me considero ultrón, me considero una persona que tiene convicciones claras, democráticas por cierto, y que las va a defender, aunque sea minoría en este panel o mayoría. Entonces yo pido un mínimo de deferencia y respeto cuando debatamos ideas para que no me anulem con personas. Y solo para terminar, solo para terminar, creo que es muy importante, muy importante, creo que es muy importante entender que acá no se trata de, bueno, ciudadanía, les vamos a ofrecer esto, no les gustó, bueno, nos encerramos un grupo chiquitito y les vamos a ofrecer lo otro. ¿Cuándo involucran a la ciudadanía? Hay mecanismos participativos, la democracia participativa existe, en Chile se ha aplicado y vuelvo, el proceso, la presidenta Michelle Bachelet, incluso todo síntoma democrático es mucho más de este proceso. No, no, yo primero creo que la expresión de, o sea, ver a paz y ver a Juan Pablo es la perfecta demostración y ver a Paulina también entre lo que es la izquierda democrática y la no democrática, ¿cierto? La izquierda, la izquierda, no, no, Inácez, Inácez lo dejamos ahí. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente yo cuando escucho a Juan Pablo veo a la Convención Constitucional, ¿cierto? Hay democracia en la medida que usted piense como yo, hay democracia en la medida que se instale la interacción. Oye, te tuvimos que escuchar como 20 minutos, quédate calla ahí tu ratito, ¿ya? Es impresionante, es impresionante como la izquierda en el minuto que dice, mira, en realidad la derecha dijo que no, así que es veto. Pero si es que entonces no sale como yo quiero, no tengo la Constitución que yo quiero de la manera que yo quiero, entonces simplemente no vale, la Constitución es ilegítima. Fíjate, yo te voy a explicar por qué, Juan Pablo, pero lentamente, porque creo que en realidad no está siendo democrático, porque el Congreso es un organismo democrático. Es un órgano legitimado, legitimado por la ciudadanía, por la elección de diputados y senadores. Tiene todo el derecho, el Congreso Nacional, de hecho, es la responsabilidad del Congreso tener que precisamente llevar adelante estos proyectos de reforma constitucional. Una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio. Con más look tendrás asesoría contable, jurídica, tributaria y de recursos humanos. Además, durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos Constitución de Sociedad, Oficina Virtual, Certificado Digital, Inicio de Actividades, Tramitación de Patente Comercial y Brand Board Corporativo. Síguenos en nuestras redes sociales, escaneando el código QR, pero quizás no está ahora, pero no importa, lo sigues en las redes sociales, a más los consultores, 7 años acompañando a los emprendedores. Y, Dumin, sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz, papel, no sufras más, déjale todo ese trabajo. Dumin transforma tu proceso de cobranza hoy. Con Dumin podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco por una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te den tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, llévate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante el mes de diciembre. Pide tu demo gratis en www.dumin.com. Protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller, persianas y todos los exteriores de cortinalia.cl, donde podrás personalizar medidas, colores de tus cortinas roller. Por compras, online 60% de descuento. Si dices que eres amigo de Sin Filtro, 10% más, 70% de descuento. Envío a todo Chile sin costo. Y si prefieres algún asesor o ejecutivo de Dumin puede ir a tu casa a tomar las medidas y darte toda la asesoría para que te queden impecables. Más de 120 historias a lo largo de todo el territorio nacional. Cortinalia.cl ¡Oh, tiebre! Mis amigos, tiebre motor. Ustedes saben que se viene complicado el año. A veces en vez de comprar un auto nuevo, mejor hacerle mantención a tu auto actual. Verano, fiestas de fin de año y las vacaciones. No te olvides de revisar tu auto antes de viajar. Viaja tranquilo y aprovecha la revisión de seguridad costo cero de O.Tiebre que incluye frenos, suspensión, neumáticos, tren delantero y estado de mantención completo. Agenda en www.motors.cl O.Tiebre Motors. Compromiso de confianza. ¡Ay! Tenemos regalos. Tenemos regalos de O.Tiebre. ¿Qué cosa? A ver, pasita. Tenemos uno. Fíjense esto por si se les llega a pinchar el neumático. Es una espuma que rellena. No, buenísimo. Mira, ahí está. Tire Fix. No, está espectacular. Mis amigos de O.Tiebre. Ojo con el Congreso chileno, porque aquí muchas veces, aquí se han visto muertos cargando adobes en el Congreso. Hemos visto las alianzas más increíbles cuando se trata específicamente de un punto que es fundamental y que es lo que tocaron, por eso yo hablaba de los 100 parlamentarios, que es el tema electoral. Porque en el tema electoral, ahí las formaciones más pequeñas saben exactamente del riesgo que corren de ser fagocitadas por las más grandes. Y dentro del Congreso hay más de tres séptimos de grupos que están, o de parlamentarios que están en partidos que no corresponden a los grandes. Así es. Entonces hay que tener cuidado con eso. El tema en el Congreso todavía se puede abrir. Este acuerdo, este acuerdo es un proyecto de ley, entra y se puede modificar. Todo lo que está diciendo Johan Eskaise. Usted con su experiencia, ¿usted cree que este acuerdo se puede caer al interior del Congreso? A ver, la experiencia que tenemos del 15 de noviembre, donde presentamos indicaciones efectivamente, por ejemplo, para regular mejor el tema del quórum, a mí me interesó, hasta el día de hoy me sigue interesando, que el quórum aplique en plenario y en comisión, no solo en plenario, como fue en esta convención, ¿verdad? Ese tipo de detalles, lo que hace la doctrina parlamentaria es declarar incompatible la indicación respecto del cuerpo que ingresó a ser votado, ¿se comprende? Así se nos dejó. Te dicen, es incompatible lo que tú metiste, tu propuesta, con lo que está acordado en el proyecto de ley presentado. Por ejemplo, la idea matriz del proyecto de reforma constitucional es que haya 50 constituyentes. Ya. Es que es una idea matriz. No, es que eso no es una idea matriz. No, pero si está... No, es una idea matriz. El número no es matriz. A ver, a ver, muchachos, muchachos. A ver, no me hablen tanto de rías, para entender acá abajo. El órgano, pero no el número. El órgano, pero no el número. A ver, espérate, abuelo, abuelo, háganos. A ver, Renato y abuelo, por favor, explíquenos en fácil lo que están haciendo. La persona clave de esto en la Cámara de Diputados es Miguel Landero. Bueno, vuelvo a esto, porque esto va a ser una decisión administrativa en la Cámara de Diputados. El 15 de noviembre, para evitar esto que bien dice Johannes, de que hay una teoría del caos, digámoslo así, dentro de la Cámara de Diputados, lo que hace es que el paquete que ingresa en un proyecto de ley se le define en cuáles son sus líneas fundamentales, digamos, si el equipo juega con libre de dos stoppers, con línea de cuatro, con cinco volantes, etc. Y después, el que dice lo contrario, una indicación, se le declara administrativamente incompatible. Por ende, se desecha. Así se desecharon el 15 de noviembre, en aquella negociación, centenares de indicaciones parlamentarias que cambiaban detalles de la Convención Constitucional. Por ejemplo, a los coros. Se refería a los coros en el plenario y los coros en las comisiones. No encajaban. Pero tú puedes pedir la votación en sala. La clave, Pancho, esta. ¿Quién decide cuál es su idea matriz del proyecto de ley? ¿Quién decide? Pero depende de qué órgano. Porque estamos hablando de guarismos respecto de la cantidad y de coros de aprobación. Y es muy distinto el comité de expertos, que va a estar compuesto por 24, donde el Senado te elige 12 y la Cámara de Diputados te elige 12 solitos, ellos mismos, a la designación del comité de árbitros que pasa por 4 séptimos del Senado, a propuestas de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué cortas el Senado? Pero eso tiene que ser aprobado. Pero para eso tiene que robarse la ley. Sí, sí, sí. A ver, muchacho, muchacho, ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. La gente, no, no, no. Tranquilo. Bueno, bueno, porque entre 4 séptimos, que 3 quinto, que el árbitro, que el VAR, la gente ya está mareada. A ver. A ver, ¿qué? Una posibilidad de que el acuerdo termine mal. ¿Ya? Creo yo que en abril del próximo año, cuando va a ser la elección de los constituyentes, ¿Ya? Bueno, pero se estima más o menos. Abril, mayo. Ya, mayo, mayo. En abril, mayo, vamos a estar en la acuerera, vamos a estar con mucho más hambre que hoy, con muchos más dramas. Sí. Y se viene la posibilidad de reponer el sector de tiro. Ya, sabía que me iba a meter, que me iba a meter este préstamo disfrazado. Y el autopréstamo, y el autopréstamo que empieza ahora. Vamos a llegar al momento en que la única posibilidad... La única posibilidad que va a tener Boric de salvar el pastel, que es lo que no pudo salvar. Acuérdate que Boric se fue al hoyo en abril, cuando rechazaron el quinto retiro. Va a pasar que la gente va a estar mucho más angustiada en marzo y si Boric no se pone aprobando el sector de tiro o el autopréstamo indiscriminado... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a hablar con 8 capítulos. Vamos a empezar. A ver, aguante un poquito. Quiero hacerle una pregunta rápida a cada uno de ustedes. Espera, Pepe, Pepe. Una pregunta muy rápida a cada uno de ustedes. ¿Usted estaría de acuerdo para evitar toda esta discusión que los expertos, que las cúpulas, que la cocina, que los 100 días, que la oscuridad, todo eso... ¿Habré hecho un plebiscito en TRAS obligatorio? Siempre democracia es buena. ¿Pepe? ¿Usted? No. ¿Prediscito en TRAS obligatorio? ¿Tú? ¿Prediscito en TRAS obligatorio? No. ¿Prediscito en TRAS? Lo impulsé todo el rato y me fue mal. ¿Prediscito en TRAS? No, creo que es una renuncia de la policía. ¿Prediscito en TRAS? Sí, por supuesto. Obviamente. De todos lados le han estado pegando amarillo y la gente dice, pero ¿por qué está amarillo? ¿Por qué está metido ahí amarillo? ¿Ah? ¿Qué hace amarillos ahí? Ya, y esto parte un poquito, como dice Pancho Rego, no sabemos si Daniel Matamala trabaja para la SECOMO, para no sabemos dónde, pero... En la columna de amarillos, nada, dice. A ver, alguien... Perdón, perdón, Tomá. Alguien de acá, voy a abrir, voy a abrir el panel para que ustedes, para que ustedes le puedan preguntar a Tomás. ¿Alguien de acá le quiere preguntar algo a Tomás directamente? ¿Le llamó la atención? Yo... A ver, Gloria. Tomasito lindo que nos venimos conociendo. Yo... A mí tú me caíste bien, te encuentro simpático, pero te tengo que hacer una pregunta, Tomasito. Seguí de duro, Carlos. Seguí de duro. A cambio de qué firmaron ustedes el acuerdo, si ustedes ni siquiera son un partido político, o fue, o fue, porque la pregunta sigue, para salvar a alguien que hoy día ocupa algún cargo en alguna parte, es solo una preguntita. Hasta que contesté. A ver, respecto a la columna de... Respecto a la columna de Daniel Matamala, Matamala está ya a esta altura a una tina de convertirse en Jean Paul Marat, de versión fruna, el revolucionario francés que escribía en cuestiones bastante extremas que terminó siendo un jacoino. Terminó en latina. Y terminó también en latina. Respecto de tu pregunta, nosotros estuvimos en las negociaciones, ¿por qué? Porque nosotros fuimos parte fundamental de la campaña del rechazo. Por lo tanto, a todos los involucrados les pareció de lógica que tenían que haber también movimientos sociales como el que nosotros encabezamos, y también estuvo demócratas, y también estuvo un movimiento que llamábamos UNIR. Respecto de cargos, la verdad es que lo ignoro, no tengo antecedentes de eso, y tampoco hubo una negociada al respecto, sino que fue sencillamente cumplir una cuestión que nosotros estuvimos diciendo en campaña, que fue rechazada para una mejor. Y en ese sentido participamos, y la verdad es que el peso de nuestro mensaje es lo que se terminó imponiendo. Matamana nos atribuye a ser una especie de poder facte con la sombra. Creo que es un insulto a la ciudadanía hacerles pensar que con un diputado tan solamente estábamos en posición de bloquear alguna cosa. Y un diputado prestado de otro lado. Exactamente, y un diputado que ha llegado a nosotros después de haber sido electo. O sea, no estábamos por supuesto en condiciones de bloquear absolutamente ningún acuerdo, por lo tanto eso es absurdo. No, pero espérate que te quiero agregar un pequeño detallito. ¿Con quién acordaron de estas fuerzas más grandes, digamos, que va a ser el que va a presentar a Zarco Luxich como experto? Todavía no hay acuerdo respecto a eso. Pero seguramente él va a ser. O sea, está sonando hasta donde yo entiendo lo que he leído en la prensa, y él efectivamente es uno de los fundadores de Amarillo por Chile. Claro. Pero Amarillo no tiene partido, así que alguien va a tener que apoyar a Zarco Luxich. Todavía no lo sabemos. Todo depende de los acuerdos programáticos en los que lleguen. Porque nosotros lo que nos importa, más que cupos, más que eso, porque no tenemos la calculadora en la mano, porque no alcanzamos de ninguna manera a constituirnos como partido y participar de la elección. No, no te tienen calculadora en la mano. Es a qué vamos a ir a una eventual convención constitucional o el consejo constituyente, como se está llamando. Si es que llegamos a acuerdos programáticos, que esto puede ser tanto en el centro, o sea, puede ser con la centro derecha, puede ser con la centro izquierda, estaremos. Lo estamos definiendo. Y, como siempre, se nos pasa volando el resumen de la semana. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtro TV para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y para que puedas ver todos los otros capítulos on demand. Que estén muy bien. ¡Chau! Marluc Consultores. Apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery. Vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal. Expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Optiebre Motors. Servicios automotrices. Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente. Construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En todo taller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Compre tu terreno en Florida, Estados Unidos desde 20 mil dólares. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentaron Sin Filtros. 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 Gracias por ver el video.